¿Qué es el transformador de potencia mayor de la subestación de MAO? Tuvimos un inconveniente de una avería interna en el transformador de potencia mayor de la subestación de MAO, lo que provocó que luego de hacer las diferentes pruebas, tuviéramos que proceder a colocar un transformador existente de menor capacidad. Ese transformador existente nos ha traído como consecuencia que tuvimos que de tres circuitos que tiene MAO, más el de emoción, que son cuatro, tuvimos que alimentar uno provisional desde Cruces Guayacanes hasta aquí, que es prácticamente el MAO 102, alimenta la parte de Boca de MAO y algunos sectores. Ustedes saben que hay un circuito de los tres que tiene el hospital, entonces la zona que son en este caso del hospital no se le está dando apertura, se le está dando apertura al circuito 3 de MAO y a emoción. Entonces, para poder tener el pueblo con la mayor, vamos a decir, disponibilidad para los servicios, lo que es el circuito 1, eso no lo tocamos. Gracias a las informaciones que nos ha pasado nuestra querida Desi, hemos estado a tiempo dando seguimiento continuo. El ingeniero Cueto, como decía Desi, aún está en Santo Domingo haciendo las gestiones del lugar. Anoche estuvo en reunión con el presidente, quien ha estado dándole seguimiento día tras día a todo lo que ha sido la avería del transformador. Ustedes saben que un transformador de potencia es un equipo sumamente grande, y más en el caso de MAO, que tenemos un transformador de 34.5, que es un voltaje que no se usa regularmente. Eso se ha ido cambiando. De hecho, gracias a las gestiones de Desi, el presidente Odalí, que ha estado llamando, Gustavo, se ha logrado gestionar un transformador en Santo Domingo. Ese es un transformador nuevo, 138 a 12.5 de mayor capacidad. Este que teníamos aquí era de 30 MBA, el que viene es de 40. Lo que indica que nuestros técnicos ahora mismo están en Santo Domingo, con los técnicos de Santo Domingo, trabajando en desmontar el transformador para traerlo aquí. Es posible, Dios mediante, que ya el sábado tengamos el transformador aquí en MAO. No, de hecho, el de Esperanza ha estado cediendo apoyo a parte de MAO. Le comentaba a Desi que esas líneas que ustedes ven que vienen de Esperanza han estado dándole energía a la parte baja de Boca de MAO y a la entrada de MAO aquí. Más que se calla el transformador, usted no lo hace, entonces, el MAO es el 2 y por eso es la pregunta. Nosotros indicamos que no es que se esté yendo, sino para proteger el transformador de menor capacidad. Ustedes saben que como no puede con toda la carga, que el anterior, porque era de 30 MBA y este de 14, tenemos que estar abriendo circuitos. En las horas pico, nosotros alternamos un circuito sí, otro no. Pero se está haciendo únicamente en dos circuitos, en la parte de moción y en la parte de MAO 103. Bueno, ahora mismo el tema indimpensable quizá no sería la palabra, ya que nosotros estamos dando servicio. Lo que sí es, para tener un servicio ya normalizado y que no tengamos interrupciones en algunos de los sectores, necesitamos aquel transformador, que es un transformador de mayor potencia para la cantidad de demanda que ustedes tienen. MAO tiene ahora mismo un consumo prácticamente con moción de 22 megas. El transformador que nosotros teníamos aquí, o ustedes mismos, como somos todos de aquí dirían, ese transformador no fue por potencia que falló. Ese transformador era de 30 MBA. Falló como cualquier otro equipo por una falla interna. Y esa falla provocó que hubiera que sacarlo de uso. ¡Gracias!